Me concentro, es mi momento No voy a permitir que ganen, lo siento No voy a ser el perdedor de su cuento No voy a ser uno más de los míos muertos Vamos a verlo pa' ver si es cierto Que nadas en el mar abierto O caminas en el desierto Cada vez estoy más despierto Saco la garra y siempre lucho como pantera Te dejamos en los huesos como calavera Todos los días a prueba, yo nunca le echo la hueva Defiendo lo que me queda, vencerme no creo que pueda Varios me juzgan de maléfico Solo porque soy de México No saben que mi pueblo es mágico Varios quieren lo mío porque es épico Me buscan hasta con mapa, algunos llegan y tratan Solo mi furia de satán voy a borrar esa tapa Porque aquí nada es de grapa puedes llamar a tu papa Que de esta calle te saca tu corazón en esta ha La maldad quiere atrapar mi alma Pero no se quedarán con nada No podrán, no podrán Nunca vencerán a mi raza No podrán, no podrán, no podrán, no podrán Así como llegan se van de regreso, ya nada nos para, andamos bien recio, no tengo precio, ya no seas necio, por eso, no puedes cargar con espeso. Un equipo ningún, no es común en esta tierra, cuando todos escuchan mi boom, voy a hacer que siempre las veras, no saben lo que les espera, ya despertaron a la fiera, ya está buscando su calavera, ten cuidado con la bandera. La maldad quiere atrapar mi alma, pero no se quedarán con nada, no podrán, no podrán, nunca me vencerán. I'm going looking when it's time I go rudada, you don't wanna mess with a leck of my star, he got treatment, everybody go go lecha, if you break my sword it's sharper than a dagger. I'm going looking forward to it. Gracias por ver el video